En la espalda Marquinhos Gabriel Que el procedente de Olimpia de Paraguay pueda continuar y esté en condiciones Ahí está Marquinhos Gabriel Por cierto no lo hemos comentado Y de momento pues... Mucha tela que cortar hasta el final del partido Arena de Corinthians Ojo el centro, no llega yo Vamos a ver quién le va a poner el cascabel al gato En este partido ¿Quién a quién? Uf, hay yo Que le pega, le pega mal Pero esta segunda parte yo Es colado en la izquierda Apoya ahí con Marquinhos Gabriel Si el jugador de Corinthians Ojo se da la vuelta al centro El punto penal tiene un punto a Rodriñi Y lo que valen al final para sumar puntos son los goles Y no se encuentran en la arena de Corinthians Se buscan Rodriñiño Guillerme, bien Guillerme Se despide, bien Guillerme ahí del lateral Va Guillerme, el centro de Guillerme Lo que no sé es el balón Ya estaba casi dentro Pero vamos a ver ahí La mete con la mano La mano de Dios Es la mano de yo Ha marcado con la mano yo Marquinhos Gabriel Se viene para adentro Yo Lo que le ha costado abrir la data Rodriñiño Se apoyaba con yo Abriendo para Guillerme Arana El centro Y Ángel Romero de cabeza Era Marquinhos Gabriel del centro Perdón No Guillerme Arana En todo caso Ángel Romero está claro Que él buscaba La testa en este caso El nene Pero La saca bien Corinthians Ahí que se lia Yo Abriendo la banda para Marquinhos Gabriel Al hueco Para que llegue Segunda línea Maicon Al suelo Al suelo Increíble Para que se ponga prismático La próxima vez Ha abierto el balón Al área chica La saca la batería antiaérea Del equipo de Paulista Ahí va el balón arriba Para la carrera En este caso Falta Marquinhos Gabriel Jugando atrás Un balón Ahí va el cuero La saca bien Pablo Y esto se va a acabar Se acaba Corinthians Que sube No sube Bueno sube aún En la distancia Que le marca Al segundo clasificado A Gremio Hasta No sube